Buenas tardes, desea bienvenida a la información deportiva al mediodía. En la Serie Nacional de Béisbol, Artemisa e Isla de la Juventud comenzaron el doble juego desde horas tempranas. En el primer desafío, los pineros marcaron un racimo de 5 en la tercera entrada para defender a su pitcher abridor Jonathan Carbó, quien se llevó el séptimo éxito de la campaña. El choque finalizó 5 por 1 y el derrotado por los cazadores fue Yunieski García, quien cayó por primera vez en esta temporada. A esta hora se efectúa el segundo encuentro, que será igualmente a 7 entradas. Y según un reportaje, el presidente de la Confederación Mundial de Béisbol Profesional del Caribe, Juan Francisco Bueyo, felicitó a Juan Reinaldo Pérez Pardo por su elección como presidente de la Federación Cubana de Béisbol. El dirigente reconoció que el béisbol cubano ha sido parte consustancial en las dos etapas de la Serie del Caribe. Además expresó que las puertas de la Confederación siempre estarán abiertas para todos los países del béisbol latinoamericano. Hace unos días, Pérez Pardo había expresado que la parte cubana desea regresar al torneo y además ratificó su aspiración y derecho a ser miembro pleno de la Confederación. Y la EIDE, Carlos Leiva de las Tunas, se ha convertido por estos días en el centro de entrenamiento de la preselección cubana de béisbol sub-15. 45 peloteros se alistan para integrar el equipo cubano de esta categoría que competirá en el Panamericano con sede en Venezuela. En representación de todas las provincias del país, los 45 jugadores de béisbol menores de 15 años llegaron hasta el balcón del Oriente Cubano con el único propósito de integrar la selección antillana que estará en el Panamericano de esta categoría. A pesar de tener dos años con déficit de entrenamiento y fundamentalmente de juego, pero se ven atletas con muchas habilidades tanto ofensivas como defensivamente. Contamos con lanzadores que tienen buena velocidad y buen soma, igualmente que los jugadores de cuadros y los receptores. Y menos potencial en los jardineros, pero bueno, nos estamos preparando para esa área fortalecer un poquito más. En esta preselección ampliada se harán varios cortes con la finalidad de que hagan el viaje los mejores peloteros. Tenemos ocho semanas de preparación donde nuestro sorteo principal aquí en la zona es ir jugando entre ellos mismos para ir realizando los cortes hasta dejar un equipo de 25 atletas. Eso es lo que van a continuar entrenando hasta ser el equipo que a través de sus 15 años que nos representarán en el Campeonato Panamericano el próximo mes de junio. El Panamericano de Béisbol de su 15 años se desarrollará en Carabobo, Venezuela del 3 al 12 de junio con la presencia de 10 naciones y se repartirán 5 boletos al Campeonato Mundial a desarrollarse este mismo año en Hermosillo, México del 26 de agosto al 4 de septiembre. Desde las Tunas, Orlando Cruz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y la selección cubana de softball jugó hoy en el Panamericano de la Disciplina con sede en Argentina. El rival de la fecha fue México y los lanzadores abridores fueron por Cuba, Gujuel Plutín y Samuel Villacobas, lo hizo por los aztecas. El choque finalizó con victoria para Cuba de 5 carreras por 2 y así mantiene su invicto en la llavea y de esta forma arrastra dos victorias sin derrotas a la siguiente fase y lo hace como primero de grupo. El antillano Luis Raúl Domínguez pegó cuadrangular en este desafío. Y el torneo Capablanca y Memoriam vivió este martes su séptima ronda con otra sólida demostración de Luis Ernesto Quesada que ascendió a la tercera plaza luego de ganar al también cubano Yacer Quesada. Jesús Muñoz reporta que además en el élite el estadounidense Hans Niemann ganó a Carlos Daniel Albornoz y ahora es líder con 6 puntos. En tablas finalizaron los cotejos Omar Almeida, Mustafa y Ilmaz, Isan Ortiz y Suria Ganguly y Sandro Mareco frente a Basif Durarbaily. En el premier Irina Bulmaga dispuso Demarixa Rivas y acumula 6 unidades en la cabeza del torneo. Yerifel Miranda por su parte ganó a Yuleysi Hernández e Inegmiga Hernández lo hizo ante Lisandra Ordaz. Tablas entre Carolina Luján y Daisy Cori así como Ligua Keolbasa y Yaniela Forgaz. Hoy se juega la octava y penúltima ronda de este torneo que finalizará el próximo jueves. Y este martes Real Madrid y Manchester City protagonizaron un partido épico en semifinales de Champions League. Con marcador de 4 a 3 no hay nada definido rumbo a la vuelta la próxima semana en el Bernabéu. Veamos cómo resumió Carlo Ancelotti la actuación merengue en el Etihad Stadium. Karim ha jugado un gran partido como siempre. Ha tenido también la personalidad para tirar el penalti. Lo he tirado de manera espectacular. Modric ha hecho un gran partido como no puedo decirlo. Pero a veces meter 10-15 minutos a un jugador fresco que te puede ayudar a manejar el balón. No he quitado a Modric por cierto porque no estaba jugando bien. Ha jugado un partido espectacular como por 10 minutos lo ha hecho muy bien también Ceballos. Creo que ha entrado en el partido con mucha, mucha personalidad. Ojo, el Manchester City le dio un baño ofensivo a una discreta defensa del Real Madrid que muy probablemente no contará con David Alaba para la vuelta. Lo que pasa es que si al rey no lo matas cuando puedes, ya se ha visto lo que sucede. Este Madrid ha demostrado que nunca está muerto y que 10 minutos muchas veces bastan para remontar. ¿Cara independencia? Es cierto. Pero ¿quién no dependería del mejor futbolista de este año 2022? El Manchester City es favorito, pero el Santiago Bernabéu será el jugador número 12 para los merengues. Y hoy por cierto se juega el Liverpool frente a Villarreal en Anfield. Y hasta aquí la información deportiva. Como siempre le digo, tenga usted muy buenas tardes.